Hola, hola, pura vida a todos, Gallo Gamer, CR, Gallo Gamer de Costa Rica, les saludo a toda esa gente linda, y nos venimos para el Parque Nacional Carara, Parque Nacional Carara, a una hora de San José, hora y media de Quepos, hoy estamos acá con Gallo Tours, Gallo de Costa Rica, pura vida a todos, Parque Nacional Carara, desde Costa Rica para el mundo, con el Gallo, este parque tiene un sendero acá universal para personas que les cuesta caminar, que vienen con sillas de ruedas, este parque es para todo, este es el sendero universal, es lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver que nos repara el destino el día de hoy, continuamos, continuamos desde Carara, Parque Nacional Carara, con Gallo, que estamos transmitiendo, desde Carara para el mundo, vean que hermoso lugar, en este parque podemos ver la transición del bosque húmedo al bosque seco, entonces poco a poco vamos a ir viendo como va cambiando el ecosistema, las diferentes zonas, vean la monstera deliciosa, vean esa planta que linda para decoración, bueno, estamos acá desde el Parque Nacional Carara, como pueden ver los senderos son de lujo, senderos bastante agradables, entonces para todos aquellos si quieran venir, cordialmente invitados al Parque Nacional Carara con Gallo Gamer CR, estamos desde el Parque Nacional Carara, un saludo para toda esa gente linda que trabaja todos los días de sol a sol, pura vida a todos, les saluda el Gallo de Costa Rica, esto es un árbol de ficus chilamate, gigante, estamos acá desde el Parque Nacional Carara, es la famosa rana venenosa, dardo venenosa acá de Costa Rica, estamos en el Parque Nacional Carara, rana venenosa desde el Parque Nacional Carara con Gallo Tours, Gallo de Costa Rica, salud para Iguana Tours, gracias a Iguana Tours, rana venenosa desde el Parque Nacional Carara, con Gallo, el Gallo de Costa Rica, trajeron contenido de calidad, es la famosa rana dardo venenosa, dendrobates abratos, ven que increíble, ficus chilamate, desde Carara, ven las gambas, ven estas raíces que le dan soporte y estabilidad al árbol, esta palmera que tenemos acá es muy característica aquí de Carara, salen el billete de 10 mil colones en los billetes de Costa Rica, entonces no se lo pierdan, raíces en los billetes, bueno aquí estamos desde Carara, Parque Nacional Carara, 11 de abril, 2023, esta es la quebrada bonita, totalmente en contacto con la naturaleza, ven que senderos más agradables, estamos llegando ya a la parte del río Bonito, quebrada bonita, quebrada bonita, donde el bosque se divide en dos, entre el seco y el hume, bosque de transición, estamos llegando a lo que es quebrada bonita, ven que elegancia de quebrada, quebrada bonita, acá en el Parque Nacional Carara, bueno y continuamos y continuamos desde Parque Nacional Carara, vamos saliendo del sendero universal y nos dirigimos a la laguna meándrica, se va a hacer la siguiente parte del video, la laguna meándrica, tiramos desde el Parque Nacional Carara, esta es la parte de los baños, cuentan con agua potable, todo está muy bonito, muy organizado, es un amorfo azul, Parque Nacional Carara, Gallo Gamer, les saluda a toda esa gente linda, ven los senderos, con acceso para todos, increíble, ven el sistema acá, filtrado las aguas, bio jardinería, ven como funciona, ven como se purifica todo, bueno aquí vamos saliendo, vamos saliendo del sendero universal del Parque Nacional Carara, vamos por la laguna meándrica, esa va a ser la segunda parte del video, la laguna meándrica, y después vamos con los cocodrilos, entonces, esperen, esperen, vamos para allá, esa es la segunda parte del video, estamos acá en la laguna meándrica, es un sendero que solo se puede hacer en la época de verano, como pueden ver el sendero está lindísimo en este momento, pero en la época de lluvia y en la época de invierno, ya se complica, mucho barro, entonces no se puede venir acá, al menos que vayan con botas de hule, bien preparados, entonces ese es el momento de venir acá, puro quiebrapalo, puro manaquín, puro quiebrapalo, ahí están los manaquines, brincando los manaquines, es lo que ustedes pueden escuchar, son manaquines, bueno, vamos cerrando, vamos cerrando acá, desde la laguna meándrica, parque nacional carada, ahora nos dirigimos a la parte de los cocodrilos, vamos para el puente, desde el Tárcoles, con Gallo Gamer, CR, Gallo Gamer, de Costa Rica, les saluda a toda esa gente linda, bueno, estamos acá, desde el río Tárcoles, con Gallo Gamer, CR, les saluda a toda esa gente linda, aquí están los amigos de Dinamarca, venimos a ver los cocodrilos, desde Tárcoles, para el mundo, pura vida a todos, vamos acá, desde Tárcoles, con Gallo Gamer, CR, Gallo Gamer, de Costa Rica, les saluda a toda esa gente linda, que me sigue mi canal, que está apoyando durísimo, este es el Tárcoles, río de Tárcoles, pura vida a todos, bueno, aquí estamos, aquí estamos, desde el Tárcoles, muchas personas paran acá, para observar los cocodrilos, acá están los cocodrilos, tomando el sol, increíble, esto es Gallo Gamer, CR, Gallo Gamer, de Costa Rica, les saluda a toda esa gente linda, toda esa gente linda, que está apoyando el canal, fuertísimo, cantidad de personas, paran aquí al Tárcoles, una cantidad exagerada, de personas que, paran acá, para ver los cocodrilos, es una locura, la atracción, acá del Tárcoles, y Gallo Gamer, CR, les saluda a toda esa gente linda, que está apoyando el canal, toda la parte de carara, bueno, ya hicimos el tour, ahora vamos a ir a almorzar, al famoso restaurante, Los Cocodrilos, todo es lo que vamos a ir a hacer, vamos a ir a almorzar, pura vida a todos, aquí está la fuerza pública, colaborando con el tránsito, desde el Tárcoles, pura vida a todos, Gallo Gamer, el CF, vamos aquí, del Tárcoles, Río de los Cocodrilos, bueno, aquí estamos, en el mirador de Jacó, Playa de Jacó, Costa Rica, pura vida a todos, esta es la expedición de Jacó, Parque Nacional, Caribe, y la Gracias. Gracias.